Chicos, bienvenidos a un episodio del Mundo Carrea Rienz 2 Después de un episodio anterior en el que conseguimos grandes victorias Al mismo tiempo que dos derrotas de mierda en los dos últimos partidos Y que me tocan mucho los huevos, tío, me tocan mucho los huevos Os lo tengo que decir, me tocan mucho los huevos, pero no pasa nada Venimos a afrontar un episodio con ilusión, con felicidad Y con la posibilidad de meternos en las edifinales de la Carabao Cup Si ganamos a Newcastle ahora, estaremos a tan solo 3 partidos de competir en Europa la próxima temporada Independientemente de cómo acabe la liga Y eso es un punto muy positivo Así que chicos, hoy abrimos con un partido muy importante Con un partido que hay que ganar, sí, o también Contra Newcastle, que es peor equipo que el nuestro Es una realidad, joder, que hemos ganado el Chelsea, que hemos ganado el United, que hemos ganado el City El Newcastle es peor equipo que el nuestro No es el Newcastle de los jeques, ¿vale? Es un Newcastle normalito Y es un Newcastle al que vamos a ganar Al que vamos a dejar fuera de la copa Y nosotros con eso, nos vamos a meter a la semifinal Y no hay más que hablar Calladitos todos Newcastle Riesos En San James' Park Esto nos lo llevamos Nos vamos a la semifinal, ¿eh? No hay error Vamos, vamos Pues ahí está la primera Irk ha probado desde lejos La ha sacado Suen Y Jacobs ha marcado el rebote 0-1 Nada más empezar Venga, empezamos aquí ya a calentarlo ¡Uy! Lo ha sacado ¡Vamos! Se ha entrado el segundo gol, chicos Virch Con el pase a Irk Irk que marca ¡Vamos! Bueno, 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 bueno Esto va a acabar en exhibición Gavilán con Jacobs Jacobs el tercero, chicos Que se preparen El resto de semifinalistas Porque vamos para allá directos Directísimos 0-3 al descanso Y no ha acabado esto ¡Oh, chicos! Llegó otro más Llegó el gol de Irk 0-4 ¡Ah! Se lo han hecho, ¿eh? Se lo han hecho a Gavilán Pero bueno, con 0-4 No me voy a preocupar Porque marquen uno ¡Uuuh! Se anima también Kovac aquí 1-5 Chicos, pues A la semifinal 1-5 Ganamos el Niope Assel Eh... Pinta muy bien, ¿eh? Pinta muy bien Porque ya a la semifinal Es ahí de vuelta Va a estar Va a estar Low Walls Va a estar el Arsenal Va a estar el Tottenham Vale Bueno, este resultado Este 1-5 Es básicamente La diferencia de nivel Que hay entre Entre nosotros Y cualquier equipo Del puesto 12 Al puesto 20 O décimo al vigésimo Básicamente La diferencia de nivel Que hay entre estos equipos Lo que pasa es que, claro Después la simulación rápida Es lo que es Pero la diferencia de niveles Esta que habéis visto, ¿eh? Es que esto no es que Hayamos estado muy acertados No, no, no Es que le hemos pasado por encima Igual que pasaríamos por encima A cualquier otro equipo De este nivel En un partido Es una emoción visual Pero bueno Chicos Lo importante Hemos ganado Hemos pasado la ronda Y ahora Pues en principio Sabemos ya el rival A ver Arsenal, Tottenham y Wolves Son tres equipos A los que no hemos ganado No hemos ganado Ninguno de ellos Contra Arsenal y Tottenham Hemos empatado Y hemos perdido Contra los Wolves Pero contra los Wolves Hicimos rotaciones Y además tuvimos mala suerte Con esa jugada De longo Que fue un desastre Yo quiero a los Wolves Y nos han tocado a los Wolves Yo quería a los Wolves Y nos han tocado a los Wolves Arsenal, Tottenham por un lado Rienes los Wolves por el otro Vale Bien, me gusta Me gusta Me gusta Prefiero este enfrentamiento Prefiero este enfrentamiento Porque creo que son mejores que ellos Creo que son mejores Que los del partido De liga fue un accidente Y que a doble partido Nos cargamos a los Wolves Y nos vamos a la final Después de la final Ya habrá que verla Ya la final habrá que verla La dificultad que tiene Primero hay que llegar Primero hay que llegar Pero si llegamos Ya veremos Si Arsenal, si Tottenham Cuatro de los dos No sería fácil Ninguno de los dos En cualquier caso Estamos inmersos En una mala racha de resultados Bueno No exactamente Hemos tenido dos derrotas Una de ellas Accidental contra los Wolves Y la otra Derrota de simulación rápida Que es una derrota Casi inevitable Tenemos ahora Newcastle Último partido De la primera vuelta Contra la Prefort Ya empezamos la segunda Además tenemos Norwich Es que tenemos a los Wolves Ya hoy Es que los Wolves Vamos a enfrentarnos Ya hoy Y el MK Doms Es el primer rival Que nos ha tocado La FA Cup Agradezco que sea un rival De una división inferior Nos podría haber tocado Uno de Premier Agradezco que Que no haya sido así Para poder derrotar En ese partido Bien Mucho partido seguido Mucho partido seguido Creo que No vamos a hacer hoy Ningún partido No voy a jugar Ningún partido No voy a jugar Ningún partido Como vamos a entrar En el mercado de invierno Va a haber traspasos Probablemente Y tenemos ahora mismo La copa En juego Las copas en juego Porque además Entra ya la FA Cup No voy a No voy a hacer Ningún partido jugado hoy Eso sí Más vale que La simulación rápida Al momento que hemos hecho Los Wolves Y eso es Newcastle Le acabamos de meter 5 Le acabamos de meter 5 Bueno vale 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 4 Sí sí Está bien Está bien 0 quejas A Trigue Birch Un gol de Jacobs 4-1 Frente a Newcastle En el último partido De la primera vuelta Que no sé si lo vamos a cerrar Bueno en Europa seguro Pero no sé si incluso En puestos de Champions No En puestos de Champions no Si hubiésemos ganado A Crystal Palace O al Westworld Wichalbio A principios de temporada O alguno de estos Si habríamos acabado En puestos de Champions Pero por un punto No va a ser así Vamos a hacer repaso A cómo está la clasificación De la primera vuelta Chelsea, Arsenal, Manchester Seguramente Tottenham, Reyes 2 Liverpool, Manchester City Y Wolves Si queremos contar En la octava posición Pues No se suma ningún equipo A los que ya teníamos Normalmente creo que Creo que Prácticamente siempre Se ha sumado algún equipo Que ha tenido un rendimiento bueno Pero No se suma nadie De hecho Si miráis los 9 primeros De los 9 primeros Me enfrento a 8 De los 9 primeros Me enfrento a 8 Y lo único que no me enfrento Es a mí mismo Nos enfrentamos a los 8 En simulación visual Así que No se amplía con nadie más No se amplía con nadie más Seguimos en la segunda vuelta Enfrentando a los mismos Seguimos en simulación visual Que hemos enfrentado En la primera vuelta Y aparte de esto Evidentemente Todos los partidos De la copa De las copas Tenemos ahora Contra el Brentford El último partido del año Y el primero De la segunda vuelta Pero vamos a hacer repaso estadístico Porque hay jugadores Que van a salir Ahora en cuanto termine Este partido Ya entramos en 1 de enero Y ya salen jugadores Entonces repaso estadístico Tampo cosas Tampo cosas Tendrían que haber salido De hecho Coen va a salir Dalton Y ya que también Tiene una sesión cerrada Ahora lo vemos Bueno 3 puertas a 0 de Coen Que ha estado realmente bien En los partidos que ha jugado Crean que También bastante bien El rendimiento de Esasos Que es mejor que Coen Es una realidad Y por eso es el titular Después tenemos por allá Pinto Ha jugado 15 partidos Mulder ha jugado tan solo 5 Un poquito menos Jackson ha jugado 9 Es el Si es el tercer central En partidos jugados Por detrás de Pérez de Menecer Longo Lo he puesto transferible Y no me gustaría Que jugase más partidos Sinceramente Es un jugador Que no ha tenido Si no ha tenido Un gran rendimiento Ni ha tenido gran cosa Y encima Y encima me hace El desastre de los Wolves Pues me toca los huevos Billy Rogers Un otro capitán Lleva un golito Golito muy interesante Por ahí Gavilán lleva 17 partidos Titular en ese lateral izquierdo Un gol Dos asistencias para él Un gol Tres asistencias para Luite En el centrocampista Es el cuarto centrocampista Pero ojo Ha generado 4 goles En 6 partidos No está ni tan mal Kovac lleva 7 asistencias De gol Muy buenos números Para el croata Ruiz Un gol Dos asistencias Roldán Dos, cuatro Seis goles generados Está muy bien Está muy bien Roldán Carpenter Seis asistencias Aún no marcado Pero seis asistencias Está muy bien Es suplente Carpenter Es suplente Y ha generado seis goles Kovac ocho Por ejemplo Quien sé Con asistencia Bueno Vive en 2-1 Vive la verdad Está dejando un rendimiento Flojito Bastante flojito Jacobs lleva 10-6 Prácticamente un gol Generado por partidos Son 16 goles Generados en 17 partidos Jugados No está nada Nada mal Muy buen rendimiento De Jacobs 3-1 para ir Que bueno Creo que se está activando Un poco más En este En este tramo final Está apareciendo un poquito más El esloveno Ya ha cambiado de posición En el extremo derecho Que eso Supongo que también ayuda Riveros aún no ha generado Ningún gol Rendimiento flojito El suyo La verdad Wilson lleva 3-2 Que no está mal Cinco goles Mercado Lleva 8 goles Marcados No asistido Birch Máximo goleador Si no me equivoco 16 goles Para él 5 asistencias además 21 goles generados En 16 partidos Sale un gol por partido Marcado Y sale a más de un gol Generado por partido Increíble Lo de Benjamin Benjamin no Benjamin Birch Benjamin que es inglés No es la francesa Por aquí un poquito Los que más han jugado Máximo goleador de momento Es Birch Con 16 Jacobs 10 Nacho Mercado Tiene 8 Y en asistencias Coat 7 Jacobs 6 Carpenter 6 Y Birch con 5 Un poquito los números De la primera vuelta chicos Para ver un poco Cómo está yendo la temporada Que está yendo más o menos bien Creo que debo dar minutos Un poquito más de minutos Al Witten A Mulder Acabo de ver que Han jugado bastante poco Y la verdad No estaría mal Darle más minutos A estos señores A estos Jóvenes jugadores De la plantilla Y de hecho Este partido Contra el Meneford Pues es el apropiado Básicamente Por el cansancio Que me acumulan Básicamente Por el cansancio Que acumula aquí varios Por todo centrales Este partido Quizá para cambiar Para hacer rotaciones Más rotaciones Sí Voy a ir de los 4 de arriba Voy a ir de los 4 de arriba ¿Cómo puede acabar esto? Mal Mal No No, no No se va a engañar Puede acabar mal ¿Vale? Puede acabar mal Pero ya lo sé Si ha acabado los titulares Tampoco nos garantiza Que vayamos a ganar a Meneford Pienso en Meneford Por favor Ganemos Qué difícil es la liga Tío Una oportunidad de gol En Meneford Un gol Qué difícil es la liga Tío Qué difícil es competir La liga así Qué difícil es Tío Qué difícil es Qué difícil es Qué difícil es Bueno, Bruno Costa ¿Qué pasa con este? Ha dejado el club Lo hemos vendido a este Vale, pues eso parece Dalton se ha ido cedido También al United Coin Al Sevilla ¿Eso es todo lo que me ha cerrado? Poco No es mucho No es mucho Bueno, Pinto que quiere jugar más Pinto que hay detrás de la boca Anda Que hay detrás de la boca Que vas a jugar más Chicos Eh, Juvenil finaliza su contrato Ah, mira Podría haber mirado esto de los Juveniles Pero bueno Si me están aquí finalizando contratos Porque sí Pues os podéis ir a la mierda Así os lo digo Así os lo digo ¿Hay alguno que esté para subir? ¿Hay alguno que de verdad tú digas? Bueno Venga, vamos a subirlo a chaval Bueno, este tiene 61 de media Igual se podría subir Este tiene 66 Este tiene 63 Pero ojo Que no son gran cosa, eh Puede subir, eh Pero no son gran cosa De hecho Puede que ninguno me salga Con buen potencial Y vaya a los 3 transferibles de cabeza No lo sé Vamos a comprobarlo Menudo de plantilla Eh, a quienes acabo de subir Eh, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ponernos desde el 13 Dorsal 13 lo he ocupado Sí Christopher Beneson Malo Eh Sigurdur Jensen Malo Es que lo he dicho Es que al final los 3 malos Y mientras a mi bien lleguen ofertas Y consiga venderlos Me da igual que sean malos Y este malo también Es Grimur Eh, camarán Pues nada He subido a 3 islandeses Los 3 malos Los que han finalizado Contra tornean buenos No lo sé No han tenido paciencia Y han querido Dedicarse a otra profesión Diferente al fútbol Pues nada Pues ha sido muy buena Chicos ¿Qué queréis que os diga? Vamos a seguir Eh La temporada Estamos en el mes de enero Pero sigue habiendo partidos Y sigue habiendo Pues entiendo que Rotaciones Eh Pongo Mira Voy a cambiarlos Vale Iba a poner Mulder Mulder ha jugado antes Eh Dejamos a Rodgers entonces Sí Sí He cambiado He cambiado los 12 Centro del campo ¿Qué va a pasar? No lo sé Pero es que esto es aleatorio Norwich Rienzos Si es que ese coña Tío Siete oportunidades Ese gol Dos el Norwich Y perdemos dos a uno Veníamos muy bien Veníamos prácticamente En puestos de Champions Y en los últimos partidos En simulación rápida Derrota 3 a 2 contra el Crystal Palace Victoria contra el Newcastle Ha sido la excepción Empate contra el Brentford Y derrota contra el Norwich Hemos ganado Uno de los últimos Cuatro partidos En simulación rápida Contra equipos De la mitad baja de la tabla Por eso decía Forma de meternos en Europa Forma de meternos en Europa Es ganar una copa Ganar una copa No podemos entrar en Europa Vía liga, tío No podemos, tío No podemos El juego no nos deja No nos deja, tío No nos deja No nos deja No nos deja No se puede, tío No se puede Perta por Sinsec Pues mira Si lo queréis llevar Dice aquí cinco Bueno, te voy a pedir cuatro y medio Cuatro de mínimo Y cuatro y medio A ver si Para el Ajax Por el jugador Qué pereza, eh Qué pereza da, tío Qué pereza da Cuando nos pasan estas cosas De verdad, tío De verdad Mira, lo único malo Es que Vía copas No podemos entrar En la Champions Vía copas Podemos entrar Como máximo En la Europa League No nos vamos A clasificar A la Champions No esperéis Que me clasifiquen A la Champions Mira Son diecinueve partidos De diecinueve Ocho Son contra los de arriba Hay otros once Otros once Que son contra equipos En simulación rápida No los vamos a ganar No los vamos a ganar No los vamos a ganar Llevamos dos En la segunda vuelta Y hemos empatado Contra el Brent Y hemos perdido Y hemos perdido Contra el Norwich Quedan nueve partidos Ahora mismo Si queremos dividir La liga en dos ¿Vale? Imaginaos Dividimos la liga en dos Vale, pues quedan Ocho en visual Nueve en simulación rápida Partición de 50-50 No No lo vamos a meter En Champions Creo que sí En Europa Creo que sí Nos va a dar Para entrar en Europa De hecho Creo que vamos a ganar Una copa Pero bueno A margen de que ganemos Una copa Creo que sí Vamos a vendernos En Europa Vía liga Aparte de por la copa Pero Claro No en la Champions No en la Champions Bueno Esto es un tema Que comentaremos ya A medida que vaya avanzando La temporada Iremos viendo Y ahora lo que voy a hacer Es cambiar la equipación De los Wolves Tío Que yo no sé Quién elige Todas las equipaciones De verdad Es que a mí me parece Un escándalo esto Jugamos de negro Y los ponen ellos De grises No sé quién elige Las equipaciones Tío De verdad Son muy cortitos Los que eligen equipaciones Chicos Titulares Todos listos Todos preparados Para enfrentarnos A los Wolves Semifinales De la Carabao Cup Ahora da igual la liga Da igual la liga Da igual todo Ahora solo queremos Venganza contra los Wolves Ganar E ir haciendo méritos Para llegar a la final Tenemos la ida En casa En el Conor White Stadium La vuelta afuera No damos el pecho frío En casa Por favor ¡Oiga el polo! Al Palovic Bueno No está siendo No está siendo Un partido fácil Los Wolves Bueno Están jugando En competición europea Esta temporada Por algo Y ya nos ganaron Un partido de liga Por algo También pongo Un poquito de suerte Empate a cero Al descanso Visto lo visto No me parecería Un mal resultado Ahí la sacó Tío ¿Por qué me he marcado En la contra de un córner Tío? Joder tío Me he marcado En la contra de un córner Eh tío No sé qué pasa Se nos atraganta este equipo Ha tenido Una oportunidad de gol Ha tenido Una oportunidad de gol Igual que en el partido De liga Una oportunidad de gol Y otra vez El gol de Diaby Y ahora sí Con una contra Una contra de un córner Tío 8,7 de valoración El portero En el partido de liga 10 Se nos atraganta este equipo Se nos atraganta este equipo Se nos atraganta sus porteros Eh Joder Pues hay que remontar Pues hay que remontar Y se me ocurre jugar Contra centrales No sé No voy a plantear ahora El equipo Porque quedan varios partidos Hasta ese Pero Se me ocurre Jugar contra centrales Se me ocurre Plantear tres centrales Para intentar Contrarestar ese sistema De tres centrales Y tener ellos Bueno a ver Sinsec Me pagáis Venga me pagan 4,5 Sinsec al carrer Chao Partido contra el NKDOMS Yo no estoy ahora Para pensar en el NKDOMS La verdad Fabio Longo Se lo quiere ayudar Esporting Me dice ahí hasta 40 millones A mí me parecería una estafa Pero vamos Lo voy a pedir Si vienen a pagarme 40 millones Para este jugador Yo no sé Tío lo regalo Lombo El papel Le regalo A Fabio Longo A ver Decepción contra los Wolves Pero no está cerrada La eliminatoria Ni mucho menos Y ahora Tengo que enfrentarse Al NKDOMS En la FI Cup A ver Esto Esto ya Pues Hasta aquí Hasta aquí la broma ¿No? Hasta aquí la broma De De perder partidos Y puntos ¿No? Yo creo que a este equipo Si le vamos a ganar ¿No? Y Sports Me vais a dejar Me vais a dejar ¿No? Me vais a dejar Ganar este partido ¿No? Digo yo Digo yo Solo faltaba De momento A ver De momento Hombre En KDOMS Entiendo yo Que con los suplentes Vamos a ganarles Ya habrá Tiempo De De pensar En En otros jugadores ¿No? O en los titulares Para intentar ganar También esta copa Ya habrá tiempo De eso Ya habrá tiempo De eso Ahora mismo Yo creo que A tomarlo esto Con Con muchísima calma Me queda un cambio Que podría hacer Eh Podríamos poner A Sinsec Vamos a poner A Sinsec Y Al Buitendro Central Hagamos eso Y por aquí Pues me llevo Yo que sé Me llevo a Thorn Total Para lo que hay Es que son todos malísimos Son todos malísimos Y ninguno tiene potencial Aunque creo yo No sé si es algo Creo que es el único Vale Me llevo esto Me llevo esto Para jugar contra el Enkidons La copa Let's pick up Eh Simulación y Hombre Simulación y victoria Simulación y victoria Juega Wulay de portero Porque ha salido Con cedido Ha salido alto cedido Wulay sigue en plantilla Wulay yo no sé si había Perdido potencial o qué Wulay No, no Wulay tiene buen potencial Bueno pues Porque juegue Va a jugar y A ver qué hace Eh No sé muy bien Qué estamos haciendo La verdad Si os digo Si os digo la verdad Es que no sé muy bien Qué estamos haciendo Vamos Hombre Mercado marca Hombre Jeje Marcó a Feide El Rigen de McBride Hace el segundo Cierra ya esto Por favor Bueno No se puede sacar Grandes conclusiones De este partido O sea un partido Flojito Ha sido un partido flojito Pero bueno Que nos hemos llegado Con dos goles Y ya está Hemos pasado de ronda Eso es lo importante Pero a este nivel Yo no sé si da para pasar Muchas más rondas A este nivel Hombre Contra equipos de inferior categoría Entiendo que sí Pero contra equipos de Premier No nos da para pasar Ya os habéis Sin sec Vendido al Ajax Cuatro millones y medio Bueno Ahí está el jugador Que se irá Y Roman Welly Que recibe una oferta De cesión del Storil de Praia Vamos a negociarlo Porque sea una cesión corta Y a ver en qué queda eso Longo también por ahí Negociado a su venta Más oferta por Longo Vale ¿Cuánto he pedido? Yo he pedido 40, ¿no? ¿Cuánto le he pedido al Sporting? Yo creo que he pedido 40 al Sporting Voy a pedirle lo mismo al Alavés Y ya, hombre Si veo que los dos pagan Pues Adelante Adelante Y vamos viendo A ver en cuánto se puede cerrar esa venta Vamos Me das 40 millones para este tío Y te lo vendo ahora mismo 35, 200 Bueno, Alavés contesta rápido Con los mismos 35, 200 Bueno Ya, la idea era que subieras La idea era que subieras Vamos a ver en qué queda la del Sporting Y ya entonces negociamos No sé Espero no perder la del Alavés Pero Tiene más ofertas La del Alavés yo creo que se va a quedar corta Yo creo que se va a quedar corta Viene ahora la Lazio Necesito ya confirmaciones Ulay no se quiere ir a la Story de Praia Bueno, pues nada Pues 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 no sé tío Acabas de jugar un partido Pero acabas de jugar un partido Porque han salido dos cedidos Pero no vas a jugar mucho más ¿Eh, Ulay? Por cierto Rival Sí, tenemos rivales El Wicom Wonders El equipo de Adebayo De Adebayo Aquí en Fegua Vale, pues aquí Evidentemente juegan a los suplentes Sí Es obvio Vale, tenemos al Fulham O sea, de Fulham Después Liverpool En lo de Longo No sé Se sigue por ahí negociando Sigo El equipo sí ¿No? Sigo ¿Cuánto? Hemos visto tres en visual ¿Verdad? Hemos visto tres en visual Vamos a ver este del Fulham Y sobre todo Por ver si se cierra lo de Longo Y el resultado de este partido Bueno, el resultado de este partido Va a ser Bueno No sé si pronunciarme Es que no sé lo que va a ser Déjame un segundo Que voy a quitar a Longo De aquí del banquillo Porque es que me está dando Una pereza ver a Longo Fuera Fuera, 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 fuera Ponte a Jackson Ponte a Jackson Fulham Rienes 2 No cambió nada Hombre Hombre Hemos ganado Sorpresa 12.1 de mercado Chicos Goles Y nos dan una victoria En Premier Que falta nos hacía La verdad Después de todos estos resultados De mierda Y ahora Tema Longo Oferta de cesión por Ponce Hola señores Quiero saber Qué pasa con Longo Quiero ver En qué acaba esto Ha contestado a la vez Pero ni a Jackson Sporting Todavía están ahí Que no dicen nada ¿Qué pasa? Vale 36 y 37 Vale Esto es lo que quería, tío Ha costado Pero venga Lo tenemos aquí Bien Vamos a negociar Hombre Vamos a negociar Con el que más paga Entiendo ¿No? ¿Con quién deberíamos negociar? Voy a negociar Con el Sporting Que es el que más ofrece De primeras Y a ver En cuánto podemos cerrarlo Hombre Yo creo que 50 Ni de coña Así que voy a pedir 45 Creo que 50 Ni de coña Pero en los 45 Igual Si nos podemos mover En los 45 ¿Qué pasa? 40 ¿Qué pasa? ¿42 y medio? 42 y medio Es una barbaridad Por este jugador Voy a pedir al resto Entiendo que si el Sporting Que era el que más ofrecía Llega a 42 y medio El resto No va a llegar a más Pero si me llega a lo mismo Pues bueno Llega a lo mismo No, no empecemos No empecemos con cláusulas de reventa ¿Vale? No empecemos Vale Parece que no va a llegar a 45 42 y medio No voy a aceptar menos Si hay un equipo Que paga esa cantidad No voy a aceptar menos Como comprenderéis Y él a la vez Pues lo mismo De hecho Ni siquiera le voy a pedir los 45 Porque no me los va a pagar Le voy a pedir directamente Los 42 y medio ¿Me los pagas? Bien ¿No me los pagas? Sí, sí me los pagas Pues igual La Bessie Habría pagado 45 Bueno La Bessie Sporting Los dos ahí Negociando por Por este jugador Por Longo Fabio Longo Que ha sido Uff Que duro Ha sido duro Creo que vino libre Vino libre Si se va ahora Por 45 millones Es un éxito la operación Completamente Avanzamos No se cierra la operación Pues así nos quedamos Chicos en este episodio Quintos A dos de las Champions Que si no hubiese habido El desastre de resultados Que ha habido Pues no estaríamos A dos de las Champions Estaríamos en puestos de Champions En fin Ya veremos Que podemos hacer En la segunda vuelta De la Premier League Que podemos hacer también En esa eliminatoria De Carabao Cup Hay que remontar Frente a los Wolves En la FA Cup En principio entiendo yo Que avanzaremos una ronda Frente a los Wicom Wanderers Y bueno Pues Pues a ver Estos dos partidos de aquí Wicom y Wolves Van a decidir mucho De la temporada Porque vamos a ver Si Nos metemos En La final de la Carabao Cup Si seguimos avanzando Rondas en la FA Cup O si nos tenemos que centrar Ya en la Premier League Porque es lo único que nos queda Hasta el final de la temporada Chicos Dejamos el episodio aquí Espero que os haya gustado Os dejad un like Y nos vemos en la próxima Chao